Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer juntos un dictado. Antes de empezar, vamos a recordar las instrucciones. Primero, sentaos correctamente. Segundo, coged bien el lápiz, no muy cerca del papel, para ver bien lo que estáis escribiendo. Tercero, primero leed el dictado y memorizad aquellas palabras que sean más difíciles para saber cómo se escriben. Para ello, podéis deletrearlas. Y por último, escribid con muy buena letra. Recordad sacarle punta al lápiz. Para empezar, voy a leeros el dictado. Lorenzo se ha disfrazado de zanahoria. Punto y seguido. Abro exclamación. Hasta los zapatos y los calcetines son de color naranja. Cierro exclamación. Zulema lleva un lazo azul, coma, un antifaz amarillo y un cinturón. Punto final. Con este dictado, vamos a repasar las palabras que se escriben con za, zo, zu, ce, ci. Y, fijaos bien en ellas y también en las tildes y en los signos de exclamación. ¡Empezamos! ¿Preparados? Comenzamos el dictado. Podéis parar el vídeo y volver atrás cuando lo necesitéis. Todos muy atentos. Voy a ir despacito. Empezamos. Lorenzo se ha... Lorenzo se ha... Lorenzo se ha... Disfrazado de zanahoria. Punto y seguido. Disfrazado de zanahoria. Punto y seguido. Disfrazado de zanahoria. Punto y seguido. Abro exclamación. ¡Hasta los zapatos! Abro exclamación. ¡Hasta los zapatos! Abro exclamación. ¡Hasta los zapatos! ¡Y los calcetines! ¡Y los calcetines! ¡Y los calcetines! Los calcetines son de color naranja. Cierro exclamación. Son de color naranja. Cierro exclamación. Son de color naranja. Cierro exclamación. Zulema lleva un lazo azul. Coma. Zulema lleva un lazo azul. Coma. Zulema lleva un lazo azul. Coma. Un antifaz amarillo. Y... Un antifaz amarillo. Y... Un antifaz amarillo. Amarillo. Y... Un cinturón. Un cinturón. Punto final. Un cinturón. Punto final. Ahora ya podéis corregir vuestro dictado fijándoos muy bien. Quiero que prestéis especial atención a la palabra cinturón, porque lleva tilde en la O. No os olvidéis de colocarla. ¡Buen trabajo! Aparte, va a cenar. Estoy afuera del auto. Y... Ax...